Por su parte, el vicemandatario estadounidense Mike Pence fue enfático al referirse a las actividades que el país ha puesto en marcha en materia fronteriza y en la necesidad de enfrentar como bloque los problemas que amenazan a Centroamérica. Es un placer estar reunidos aquí con la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Christian Nielsen, y después del debate del día de hoy, la secretaria Nielsen va a llamar a una reunión a nivel ministerial aquí en Guatemala el 10 de julio para revisar las propuestas que debatimos el día de hoy. El presidente Donald Trump me envió hoy aquí porque los Estados Unidos enfrenta otra crisis en la frontera sur y lamentablemente tengo que decir que los presidentes aquí reunidos, que la mayoría de los que entran a nuestros países de forma ilegal provienen de sus países. Y como nosotros hablamos sobre este tema, los números son enormes. Desde el comienzo de este año son más de 150.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que abandonan sus hogares y hacen este viaje tan peligroso a la frontera sur de los Estados Unidos para tratar de entrar en nuestro país de forma ilegal. Si bien muchos piden asilo, son pocos los que están escapando de una persecución entre esta ola de inmigrantes, tenemos también integrantes de MS-13, de diferentes pantillas, maras, pero la mayoría están buscando oportunidades económicas mejores, creyendo que pueden no cumplir con las leyes de los Estados Unidos y entrar en nuestro país sin consecuencias. Y le dijo con gran respeto a los presidentes aquí reunidos que este éxodo tiene que terminar. Es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y como nosotros respetamos su soberanía, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra. La verdad es que la corrupción, la violencia, economía débil son la razón de esta crisis. Los Estados Unidos han trabajado con sus países para abordar estos desafíos y nuestros esfuerzos, como dijimos hoy, han rendido frutos. Como nosotros hablamos y dijimos con gran respeto, nuestras naciones necesitan que sus países hagan más. Díganle a su gente que el venir a Estados Unidos de forma ilegal va a dar como resultado una vida muy dura y un viaje muy duro. Los presidentes aquí reunidos pueden comunicar a su pueblo con más credibilidad que en cualquier otra voz sobre la necesidad de no creerle a aquellos que creen, les prometen hacer entrada en nuestro país. El pueblo estadounidense y nuestro presidente están comprometidos a asegurar nuestra frontera y ponerle punto final a esta crisis. Y con su relación, esto sabemos que va a rendir.